Para completar el informe del dictamen de mayoría, tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, Presidente. Complementando lo que ya venía diciendo el diputado Heller y porque me parece que es muy importante en esta instancia de la Argentina que los argentinos y los argentinos podamos apreciar cabalmente la dimensión de la crisis que atraviesa a nuestro país. Una profunda crisis de deuda que es la que en definitiva nos coloca aquí para dar un primer paso en pos de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina, donde venimos además a este debate munidos de una gran responsabilidad que tiene que ver con el mandato popular que el pueblo argentino nos ha dado y le ha dado a nuestro gobierno, un mandato en el que se inscriben los esfuerzos del gobierno nacional y del ministro de Economía, a quien particularmente estamos delegando o subdelegando las potestades para esta negociación. Esfuerzos que permitan resolver la crisis de la deuda, pero fundamentalmente avanzar a partir de allí hacia el desarrollo nacional que soñamos y que merecemos los argentinos y las argentinas. Esta crisis que, como decía, tiene que ser dimensionada cabalmente, tiene como característica que en el breve periodo que va entre los años 2015 y 2019, un problema que es estructural en nuestra economía que tiene que ver con la restricción externa, fue llevado al límite. Se restauraron en aquellos años, se restauró un modelo que privilegió la valorización financiera del capital en detrimento de la producción, del trabajo, de la economía real y a partir de la liberalización cambiaria, financiera y también comercial, fue posible un histórico drenaje de la riqueza del país hacia el exterior que implicó que sólo por formación de activos externos, lo que popularmente conocemos como fuga, salieran del circuito productivo de nuestra Nación alrededor de 90.000 millones de dólares, sin contar otros canales de salida. También por la vía comercial, la apertura importadora no solamente privó a nuestra economía de contar con las divisas genuinas que se necesitan no solamente para financiar el propio crecimiento, sino también para sostener los compromisos de la deuda que se iba contrayendo, sino que además acumulando déficit comerciales persistentes sumó otra salida de dólares que ya escaseaban y que sólo encontró fin esa situación de déficit comercial en el último año como consecuencia de la recesión que deprimió las importaciones. Señor Presidente, los años 2018 y 2019 van a quedar en los anales de la historia argentina por haber sido récord de fuga de capitales. En ese bienio salieron 55.000 millones de dólares, es decir, para tener una idea de lo que estamos hablando, 10.000 millones de dólares más que el total de los desembolsos que se realizaron a partir del acuerdo que la anterior administración firmó con el Fondo Monetario Internacional. Como decía antes, sin excedente comercial y con las exportaciones prácticamente estancadas, todo el proceso de drenaje de divisas se sostuvo sobre la base de un proceso de profundo sobre endeudamiento externo, que es el que hoy nos coloca frente a la necesidad de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina, que no sólo por el importante crecimiento de su volumen, sino por la condensación de los vencimientos en un periodo de tiempo muy corto que va del año 2020, el año en curso, al año 2023, la tornan lisa y llanamente impagable. Para abonar algunos datos más sobre lo que decía el diputado Heller respecto de la evolución de la deuda pública argentina en los últimos cuatro años, no solamente su expansión en términos de Producto Bruto Interno, que la ha ubicado en torno del 92% de nuestro PBI, sino señalar además que el 80% de la deuda de la Argentina está nominada en moneda extranjera. La deuda externa pública pasó de representar menos del 14% de nuestro Producto Bruto Interno en el año 2015, contabilizando la deuda que estaba pendiente de reestructuración para pasar a superar el 45% en el año 2019. El porcentaje de deuda emitida bajo legislación extranjera, que es lo que estamos tratando en el marco de este proyecto, pasó del 24,5% en 2015 sobre la deuda bruta total al 44,2% en el año 2019. La deuda con organismos multilaterales y bilaterales también se multiplicó como producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esa deuda que representaba menos del 6% del PBI en 2015, llegó a superar el 20% de nuestro Producto en 2019, la deuda con tenedores privados que era equivalente al 12% del Producto en 2015, trepó hasta el 42% en 2019, solo por intereses de la deuda, señor Presidente, el año pasado nuestro país se vio obligado a destinar el 20% de la totalidad de sus recursos presupuestarios cuando en el año 2015 esa porción no llegaba al 8%. Con los números sobre la mesa que podríamos seguir dando algunos detalles más, pero me parece que con lo que ha dicho Carlos y esto es suficientemente ilustrativo de la gravedad de la crisis de la deuda, la necesidad de encarar esta negociación para restaurar la sostenibilidad es, me parece que no amerita mayores discusiones. Y por eso le estamos dando con este proyecto los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda comenzar esa negociación. La aprobación de este proyecto que, insisto, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las operaciones necesarias en el marco de un universo puntual de la deuda pública argentina que es la que está emitida bajo legislación extranjera y la aprobación o la media sanción que estoy segura que vamos a construir con la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que integran esta Cámara durante la jornada de hoy, no va solamente a fortalecer la posición del gobierno argentino y del ministro de Economía que es quien tiene la responsabilidad puntual de encarar esta negociación, sino que va a fortalecer además la posición y fundamentalmente de la República Argentina en un momento de verdadera gravedad económica y financiera para nuestro país. Que fíjese que hoy estamos, 29 de enero, sesionando en esta Cámara y esto también habla del pulso y la dimensión de la crisis porque esto es un hecho que no sucedía desde enero del año 2002, otro momento de crisis que también le tocó vivir a nuestro país. Y una crisis además que no se limita a la insustentabilidad y a la insostenibilidad de nuestra deuda externa porque en los últimos 4 años, mientras vivíamos este proceso de endeudamiento cuyos dólares que ingresaron por la vía de la deuda no se destinaron como decía Carlos a fines productivos, a expandir la capacidad de pago de la economía argentina para esos compromisos que se estaban asumiendo, sino que además hubo un profundo deterioro en materia productiva, en materia laboral y sobre todo en materia social, no tengo dudas, señor Presidente, y así lo entiende nuestro gobierno, que la reinstalación del hambre en nuestro país como la herida más dolorosa que nos atraviesa como argentinos y como argentinas, es la primera y más importante deuda que tenemos que restañar y a la que nuestro gobierno ha empezado a darle respuesta con la implementación del programa argentina contra el hambre, pero además recordemos que en ese periodo de 4 años, el PBI per cápita de nuestro país retrocedió un 34% que desaparecieron de nuestra economía, más de 20.000 empresas nacionales, que el mercado de trabajo se deterioró fuertemente para ubicarse la tasa de desocupación nuevamente en torno de los dos dígitos, se duplicó la inflación, se multiplicó la pobreza, ya termino, señor Presidente. Volvió a ampliarse dolorosamente la desigualdad entre los argentinos y millones fueron expulsados a los márgenes de la dignidad humana. Este cuadro de situación que habla de la profunda crisis de la deuda, pero también de la enorme deuda que el Estado argentino y que todas y todos tenemos para con nuestro pueblo y particularmente para con los que más sufren, habla por sí solo de la pertinencia y de la necesidad de dar este paso que hoy estamos dando y que estoy absolutamente segura que nos va a permitir encarar un proceso virtuoso que restañe los enormes daños y le dé a nuestro pueblo la reparación que tanto necesita y que tanto merece. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.